El Callejón de los silencios, que ha sido galardonada con el premio, décimo premio logroño de novela, es la primera vez en estas diez ediciones que se entrega una mujer, cosa que me satisface enormemente, es la historia de un trío amoroso que se va fraguando a lo largo de la novela, se trata de dos compañeros de doctorado de psicología social y de el profesor, es decir, son dos hombres y una mujer. El narrador es un narrador omnisciente, en tercera persona, de manera que el lector va sabiendo más de los personajes que ellos mismos, de sí mismos y de los otros. En ella lo que he pretendido hacer es plantearme, o el tema principal, es qué hay de cierto en lo que mostramos al exterior y en lo que nos mostramos a nosotros mismos de cómo somos. Es importante también resaltar un aspecto que me parece muy importante y es que tanto Mirna, que es la mujer de este trío amoroso, intenta hacer un estudio sobre las mujeres preteridas en el exilio por sus hombres, por Juan Ramón Jiménez o distintos hombres que tuvieron que exiliarse con la guerra civil. Y luego, por otra parte, el compañero hace un estudio sobre si la maldad es gratuita, este tipo de maldad que no tiene ninguna razón de ser, es adquirida por la educación, por el entorno social o bien es heredada. Además de estos dos temas que me parecen fundamentales para conocer un poco de la condición humana, lo cierto es que puede que al final uno se pregunte, bueno, ¿qué va a ocurrir? Y el lector se sorprende con el resultado final. ¿Se queda Mirna con su compañero de doctorado? ¿Se queda con su profesor? ¿Qué ocurre al final? Y solamente leyendo el libro se puede averiguar.